Nunca estoy lleno abierto, yo quitaré la vergüenza para que sepa esa gente, que nunca debe entender, los hijos del tío viviente. Nunca estoy lleno abierto, yo quitaré la vergüenza para que sepa esa gente, que nunca debe entender, los hijos del tío viviente. Nunca estoy lleno abierto, yo quitaré la vergüenza para que sepa esa gente, que nunca debe entender, los hijos del tío viviente. Nunca estoy lleno abierto, yo quitaré la vergüenza para que sepa esa gente, que nunca debe entender, los hijos del tío viviente. Nunca estoy lleno abierto.